Oiga, hombre Andrés, leyendo la información que tengo aquí. Que es la del programa de esta tarde. Yo me doy cuenta que en cierta época yo sufrí terriblemente fobia social. ¿Usted, fobia social? Fobia social. Si usted se pone a pensar en las dos palabras, fobia es miedo, social es la sociedad. Miedo a la sociedad, diría uno. ¿Cómo así que miedo a la sociedad? Es decir, es miedo a tratar con otros. Pero es decir, lo que pasa es que hay circunstancias, hay momentos específicos, aunque parece que la fobia social hay personas que la sufren generalizada. De tal manera que uno piensa que podrían ser personas que no salen de la casa de miedo a los otros. Pero un momentico, Baraje, nos la bien y digo porque ya también a los televidentes que estábamos saludando en Paribereando con vos, yo sé que ya están allá como a Chique Luisa Lirio Calle, una persona que le gusta tanto la gente, que lo vemos en televisión, que lo escuchamos en radio y que tenía fobia social. Ya, hombre, cuando yo estudiaba en la universidad, sufría un grado de timidez tan alto. Yo era incapaz de participar en clase, en la universidad, era incapaz. Y esa incapacidad me hacía sufrir tanto que yo por la noche solo en la casa, en el cuarto donde dormía, trataba de ensayar a hablar. Y hablar era preguntar o hacer un comentario sobre algo que el profesor estuviese diciendo, como hace cualquier estudiante. Yo siempre tenía la sensación de que me iban a juzgar, de que iba a decir una bobada, ¿cierto? De que iba a ser el oso. Y yo llegué a llorar por esa incapacidad. Yo decía, mañana sí, nada. Y mañana no era capaz. Y lo único recuerdo, lo único que a mí me ayudó realmente como para superar eso, porque yo no busqué médicos, yo no sabía que eso lo trataban, no tenía la menor idea. Yo era un montañerito, acababa de llegar del pueblo donde yo vivía. Y yo no conocía mucho, nada, nada. El caso es que una vez escribimos unos textos para algo y el texto mío, el profesor, le gustó mucho y lo promovió para que lo publicaran en el periódico de la facultad. Y publicaron ese texto. Y eso me dio como un poder a mí para yo sentirme seguro y yo empecé a hablar en clase. Entonces, primero escribí lo que tanto le gusta hacer y lo que también sabía hacer. Sí, sí, sí. Y ya con eso se empoderó. Ya eso me dio como fuerza y ya era capaz de hablar en clase. Porque es que el hecho de que me publicaran el texto ya hacía que los compañeros me buscaran para grupos, para hacer trabajos, para hacer cosas. Entonces ya no me dio miedo. Y le ayudó a romper ahí el hielo y la barrera precisamente de tener que socializar, de tener que educar con otros. Yo me preguntaba, yo qué carajos, yo qué periodista voy a hacer con este miedo a hablarle a la gente. Y vea qué periodista fue. Pues y sobre todo hablar en público, era muy específico, era eso. Hasta que logré superarlo y ya era el que más participaba finalmente yo en clase. O sea que eso tiene su manera pues de superarlo. Lo que pasa es que yo no lo sabía. Y no sé si no hubiera sido por ese escrito, si todavía tendría eso. Entonces, qué periodista fuera. No lo sé. Y mire que pasaron los años, ya no tiene fobia social y ya pregunta, 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 pregunta y mire qué periodista es. Este comentario, televidentes, de Parigüeleando con Voces, porque el tema es ese. ¿Qué es la fobia social? ¿Quiénes la sufren? ¿Eso tiene cura? ¿Cómo es el tratamiento que hace uno por Dios? ¿A quién le pide ayuda? La fobia social, tema hoy en Parigüeleando con Voces, Andrés. Sí, señor. Y antes de que presente a nuestra invitada, don Luis Salirio, también aprovecho esa oportunidad para traer esas palabras que usted mencionó. En su caso, usted de pronto no sabía o quizás en ese momento no se trataba la fobia social. Uno no se atrevía a buscar un médico, un psicólogo o una ayuda profesional para poder tratar esta situación. En este momento ya existen esos tratamientos. Entonces nosotros, en Parigüeleando con Voces, como le decimos todos los días, este es su consultorio para que nosotros les demos algunas herramientas, pero aquí no vamos a reemplazar precisamente esa consulta médica. Es un hecho de corresponsabilidad. Ustedes son responsables asumiendo toda la información que nosotros les damos y nosotros somos responsables también diciéndoles, hombre, no se queden con lo que les decimos en Parigüeleando con Voces. Vayan donde su especialista, vayan al sistema de salud. Si tienen EPS, entonces allá consultan y sobre este tema, sobre la fobia social, pues también hay tratamientos. Ya saben, muy juiciosos con esa información. Ahora sí, Luis Salirio. Doctora Julián Zapata, buenas tardes. Buenas tardes. Eso fue con el teatro, un fal y todo. Claro, ella es. Julián Zapata es psicóloga humanista, especialista en psicología educativa y con un diplomado en terapia de pareja y familia. Este diplomado lo hizo en la Universidad del SES. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como facilitadora en talleres y conferencias en el ámbito educativo y organizacional. Y adicionalmente atiende consulta, terapia de pareja, de familia, de adultos. Bien. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, querido paisano. Ah, usted es de Yarumal. Usted es de Yarumal. Claro que sí. Ve a usted, pero usted no es nada de tímida ni nada de esas cosas. ¿Qué le dijera? No es que entró hablando y todo, eso es lo que yo le dije, entré a triunfal. Es un problema que me tocó a mí, pues padecerlo, eso fue duro, fue duro. Afortunadamente pasó lo que ya conté. Pues bien, bienvenida sea usted a este programa, Tarihueliando con vos, para que hablemos de este problema que parece que lo sufren muchos. Fobia social. Y hay otra cosa que se llama trastorno de ansiedad social. Si eso es lo mismo o son cosas distintas. Hablamos de comorbilidad, ¿cierto? Se relacionan y una puede desencadenar a la otra. Entonces, la una, la fobia social desencadena el trastorno. El trastorno. El trastorno, correcto. ¿Qué es entonces fobia social? La fobia social, usted la explicó muy bien. Hablamos de fobia social para aquellas personas que tienen un miedo o un temor excesivo de exponerse en público. El solo hecho de pensar, no sienten miedo, sienten pavor, terror de poder exponerse en público, sea de las miradas, interactuar con alguien más. El solo hecho de pensar en que van a asistir a una reunión, a una fiesta, de que van a tener que comer en público, incluso contestar el celular en público, ya genera malestar. O sea, así no sea que tengan que hablar, solo estar ahí. Exponerse. Por Dios, ahí está. Exponerse a la mirada. Así no puede. Exponerse a la mirada. ¿Ya no le dio a usted? No, no le dio a usted. Yo estaba tranquilo ahí, ¿cierto? Pero lo que sí pensaba era, todo el mundo se da cuenta y que yo no hablo. Exacto. Porque había una sensación de ser mirado, ¿cierto? Cuando tenemos esa sensación de ser mirado, entonces la persona se retrae y empiezan sus pensamientos automáticos a decirle, te están mirando, se están riendo de ti, vas a hacer el ridículo. Y empiezan todos estos pensamientos a generar entonces una ansiedad grandísima de estar expuesto en público. Entonces ahí es cuando ya trasciende y se puede convertir en un trastorno de ansiedad social. ¿Qué pasa con el miedo? Con el miedo es una emoción primaria. Todos nacemos con el miedo. Además, el miedo es una emoción de supervivencia, es necesaria. ¿Qué pasa cuando este miedo empieza a ser patológico? Se convierte en fobia, ¿cierto? Se convierte en fobia y empieza a generar un malestar grandísimo en la persona. Y se manifiesta, como lo decía Saberita Luis Alirio, en esa sensación de baja autoestima, de timidez. Entonces la persona, cuando llegan a consulta, te dicen en el motivo de consulta, es que yo soy muy tímido, yo soy muy tímida. Y empezamos a ahondar y adentrarnos. Finalmente la timidez es la punta del iceberg. Acá debajo tenemos un miedo irracional, porque es un miedo irracional, inexplicable, a ser puesto en público, a relacionarse finalmente con el otro. Yo le cuento el ambiente de la clase donde yo sufrí esto. Éramos 45 personas, 30 mujeres. Estamos hablando de la universidad ya, ¿cierto? Sí, 30 mujeres y 15 hombres, nos tocaba de a dos. ¿Cómo es? A ver, estamos haciendo ya cuenta de la universidad. 30 mujeres y 15 hombres. Bueno, no, pero la verdad es que la mayoría de los estudiantes iban en carro. Yo no, yo me sentía por debajo, ¿sí? Las mujeres todas eran lindas y yo pensaba que me iban a mirar a mí, ¿cierto? Entonces, mire, yo le pregunto, ¿la causa de la timidez era esas circunstancias o eso viene de otras cosas? No, la causa de la timidez no eran esas circunstancias porque finalmente esas circunstancias te las habías creado tú, ¿cierto? Desde tus creencias irracionales, ¿cierto? Hablamos de que la fobia está fundamentada dentro de un sesgo cognitivo, ¿cierto? Un sesgo cognitivo. Normalmente todos los seres humanos tenemos una cantidad de sesgos cognitivos que nos llevan a creencias irracionales. Entonces, ¿qué decías? Pues yo no tengo plata, ni modo de acceder a esto. A todas las mujeres les gustan los hombres que tienen carro. Entonces, empezaste a generar... Eso apuesto que nadie te lo había dicho, si te lo dijeron alguna vez. Aproveché de una vez que se está haciendo consulta. Aprovechemos, aprovechemos. No, pero ya, ya. Es un caso de estos, nunca me había llegado. Eso se me quitó, digo yo. Vaya uno a ver si se le quitó. Venga, pero digamos que ya el hombre está curado. No, el hombre está muy bien. Digamos que no hubiera sido ese el caso. ¿Cómo puede incrementarse paulatinamente sin llegar a un trastorno de ansiedad? ¿A qué me refiero? Es que hay personas que siguen siendo tímidas toda la vida y ahorita adelante en el programa vamos a ver que muchas de las personas con el trastorno de ansiedad, entonces tienen cuadros de pánico, cuadros de ansiedad, bueno, muchos otros síntomas también asociados, pero no se dan estos casos, ¿cierto? Entonces, una persona simplemente aprende a convivir con esa fobia social. No, lo que pasa es que yo soy tímido, pero a mí no me preocupa. Yo estoy callado, no tengo que hablar si no es necesario. Entonces, ¿en qué punto de ese camino nosotros podemos motivar a un televidente para ir bailando con vos? No, es que así usted no se siente afectado, podría vivir mejor, podría generar mejor relacionamiento con otras personas y podría elevar su nivel, su calidad de vida al estar tranquilo por ese lado. Hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. Uno es que hay estructura de personalidad tímida, ¿cierto? Yo no necesariamente todo el mundo tiene que ser el come mundos, la persona más explosiva, más expresiva. No, hay personas con una estructura de personalidad tímida y se solventan adecuadamente y tienen una calidad de vida y emocionalmente pues dicen, yo no soy tan expresivo, no soy, pero me siento bien. ¿Qué pasa cuando yo debo o cuándo debo saber que debo empezar a buscar ayuda? Cuando esta situación personal, esta fobia social, por llamarlo de alguna manera, empieza a generar malestar en las áreas de mi vida, en la interacción social de mi vida, me empieza a afectar las áreas del trabajo, las áreas de la familia, las áreas de las relaciones interpersonales, la relación de pareja, ¿cierto? Cuando yo empiezo y que anímicamente después de una interacción social yo digo, me siento mal, me siento triste, no logro ser o atraer las personas hacia mí, antes las alejo, las repelo, porque muchas veces el fóbico social genera un caparazón al mejor estilo tortuga que son mecanismos de defensa para repeler al otro, ¿cierto? Entonces vemos personas que son supremamente malgeniadas, agresivas, con todo este tema y decimos, uy, tan malgeniado, pero finalmente hay un sufrimiento interno muy grande, ¿cierto? Entonces ahí es donde tenemos que tener como esa diferencia, puedo tener una estructura de personalidad tímida, tranquilo, sereno, ser reservado, pero que eso no afecte las diferentes áreas de mi vida. En este momento yo tengo un paciente, el papá desea dejarle la empresa, porque ya el papá desea retirarse, el papá desea dejarle la empresa, y él me dice, yo me muero de pena en una reunión, liderando una reunión, entonces ahí empiezan unas manifestaciones físicas, la ruburización, ¿cierto? Se ponen rojitos, temblor de las manos, sudoración de boca, y finalmente él se bloquea y no termina diciendo absolutamente nada, ¿y qué genera eso? Un inmenso sufrimiento interior, ¿cierto? Y no solamente eso, sino también dentro de las mismas dinámicas de una organización, se asocia el liderazgo con seguridad, con una proyección necesaria para manejar los negocios, entonces aquí no sería precisamente un validador del negocio como tal, o sea, que aquí sí hay una afectación de toda esa calidad de vida y lo que implica el ser tímido en este caso. Y si miramos hacia atrás, entonces lo mismo, cuando estaba en la escuela una exposición me generaba tremendamente ansiedad, incluso ese día me enfermaba, no asistía, lo postergaba, el fóbico social posterga los encuentros sociales, entonces es una persona que continuamente pues no va a tener calidad de vida y va a desperdiciar incluso un potencial, ¿cierto? Miramos acá que tuvimos una persona de pronto con unas características y que ahorita dijiste algo muy importante, el fóbico social carece de reconocimiento en su infancia, posiblemente sus figuras paternas en algún momento no fueron lo suficientemente validadoras de su potencial y mira que un solo acto de reconocimiento social empuja a estas personas a salir de ese caparazón. Y la verdad es que los síntomas que se escribe aquí en la información que hay sobre el tema, yo sí recuerdo la sudoración en las manos y cuando yo creía que estaba decidido a hablar, a preguntar, sentía que el corazón me hacía, me latía y de pronto me bloqueaba y yo ya no levantaba la mano, ¿cierto? Y el sufrimiento cuando tocaba exponer en clase, aterrador. Tratemos de ir a la persona que identifica que tiene el problema, ¿cierto? Permítame un momentico, venga. Vamos a ir a mensajes, yo es que quiero dejar en el aire la... Ah, bueno, señor, eso me parece. Y también déjela en el aire y aprovechamos cuando salgamos a los mensajes para que termine la consulta suya, también le parece. No, la persona identifica que tiene los problemas y entonces busca una ayuda. ¿Cómo se busca esa ayuda? Y esta cómo se da, cómo sucede esa ayuda, ¿sí? Vamos a los mensajes. Lo veo muy bien con lo que dejó planteado don Luis, pero entonces ustedes no se muevan de los televisores porque ya, si quieren saber cuáles son las respuestas a las preguntas de don Luis Alirio, pues aquí las tendrán en unos segunditos cuando regresemos a Parigüeleando con Vos. Estás viendo Parigüeleando con Vos. Esto es Parigüeleando con Vos. Esta tarde estamos conversando sobre la fobia social. ¿Qué es la fobia social? ¿Quiénes la padecen? ¿Qué deben hacer? ¿Eso cómo se trata? ¿Cómo se hace el diagnóstico? En fin, y si eso realmente puede ser superable. La fobia social le provoca tinto. Gracias, sí, qué rico. Sí, tintito. Hora feliz, por supuesto, don Luis. ¿Ustedes son del café? Yo serviré el tinto, adelante Andrés. Muchas gracias, don Luis. Ustedes son de los míos con el tinto. Sí, señora, y si quiere repetir, creo que hay buena dosis por ahí. Gracias. Bueno, vamos a hablar entonces de específicamente... Ah, no, primero... ¿Quiénes la padecen? Exactamente, ¿quiénes la padecen? Sí, señor. Estadísticamente hablamos, estamos en rangos iguales, hombres y mujeres. Sí. Hombres y mujeres. Se puede diagnosticar a partir de los 15 años. ¿Pero no hay unos perfiles específicos en las personas? No. No, cualquiera la puede padecer, perfecto. ¿Qué pasa con los diagnósticos? Yo soy muy cuidadosa desde los diagnósticos porque finalmente a veces cometemos muchos errores, ¿cierto? Por eso tenemos que tener unos rangos o unas estadísticas que nos van direccionando para realizar un adecuado diagnóstico, ¿cierto? Y más si está, digamos, un joven de 15 años que está en etapa todavía de desarrollo, es un ciclo vital muy complejo donde la fobia social incluso tiende a manifestarse, ¿cierto? Pero ahí también entonces se dificultaría un poco más porque son procesos como inherentes a la edad, o es lo que nosotros creemos. ¿O es un mito precisamente ese? Pensar que porque está joven, porque es adolescente, entonces es tímido. Exacto. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado porque finalmente no hay, ¿cómo se dice? Mandatos generales para cada caso. Cada caso tiene que ser mirado con lupa y con mucho detenimiento, ¿cierto? Un joven de 15 años que llega a consulta porque él quiere, no porque sus padres, porque ahí va también la proyección de los padres, yo quiero que sea expresivo como yo, que deje la timidez, que esté saludando. Un tema muy importante para trabajar serían las habilidades sociales en niños y adolescentes, que carecemos tanto en este momento. Y hay que tener cuidado con ese diagnóstico, especialmente en estas primeras etapas. Después de los 15 años, si la persona decide, el joven decide acceder o hay manifestaciones, digamos de trastornos de pánico, de momentos o crisis de ansiedad, pues entonces casi siempre se busca al médico general, se acude pues como al médico general. Yo he recibido pacientes muy jóvenes, niñas de 16, 17 años medicadas. Entonces es muy triste porque empezamos con todo el tema psiquiátrico y dejamos de lado, escondemos toda la parte emocional, psicoafectiva y relacional que finalmente es la causante pues como de la fobia en el momento. Mire, Julia, le pregunto, estamos hablando de la adolescencia, a los 15 años. ¿Este tipo de problema se identifica precisamente en esa época, en esa edad? ¿O podría suceder por algún evento en la vida? Que yo, que fulano es una persona normal y a los 40 años resultó con fobia social. ¿Eso puede pasar? Claro, puede pasar. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con el diagnóstico porque hay situaciones que pueden desencadenar fobia social. Cuando se hace el diagnóstico tenemos que tener en cuenta que no sea relacionado con consumo de sustancias, con momentos críticos o de rupturas coyunturales en la vida de una persona, ¿cierto? Una situación estresante, una exposición a una situación estresante por un largo periodo de tiempo puede desencadenar una fobia social, ¿cierto? Entonces ahí en el diagnóstico entra a jugar el ojo clínico y a tener en cuenta todos estos factores determinantes para el diagnóstico. El bullying, el matoneo puede generar eso, ¿cierto? Total, total. Aunque si uno es víctima de matoneo o bullying, que llaman, a los 30 años de edad, ¿le puede generar eso, cierto? Lo que pasa es que ahí vamos que ya de base la persona traía una información, porque si yo permito un matoneo o permito que un matoneo a los 30 años ya me desestabilice, ya me mueva, tiene que ser que de base ya habían unas condiciones que me generaban esta exposición. Que dentro de esa estructura ya había alguna... Exacto, ya había algo, sí. Porque una persona, digamos, dentro de unas condiciones normales, porque el tema de normalidad también es un concepto muy subjetivo, entonces dentro de unas condiciones normales, a los 30 años, pues alguien me hace bullying, pues simplemente me alejo, tomo pues como medidas al respecto, no permito que eso influya en mí. Discúlpeme, Andrés, entonces según eso, una de las conclusiones que podríamos tener con el tratamiento de este tema hoy aquí en el programa, es que la fobia social en general tiene que ver con la vida en la infancia, es decir, con los sucesos que uno haya vivido en esa etapa. Luis Alirio, todo, la etapa, o sea, el ser humano se estructura, su estructura de personalidad, su estructura física, su estructura psicológica, afectiva, relacional, tiene que ver con esto. Ya llegamos a una etapa donde la persona se responsabiliza, hace consciente muchísimas cosas y toma pues como su vida y emprende pues como su camino, pero es determinante la primera infancia. Y el tema, por ejemplo, que hablábamos del reconocimiento y en terapia, pues lo hemos visto, ¿cierto? Siempre vamos a ese niño interior que no fue reconocido, que no fue valorado, o lo contrario, que tuvo papás con unos altos niveles de exigencia que antes de generar autoestima la suprimen, entonces empezamos a sacar toda esta fobia social hacia los otros, porque es estar expuesto a la mirada finalmente, a la mirada del padre y la mirada de la madre, ¿cierto? Don Luis Alirio y Juliette, le digo que con esta pregunta nos abren mucho el panorama. Gracias, gracias por abrirlo tanto. Y surgen más inquietudes que con seguridad los televidentes también tienen allá en sus hogares. Definitivamente esos problemas de la estructura vienen desde los niños. Usted en un momento del programa nos dijo que para tener cualquier tratamiento, pues la idea, lo ideal más bien, es que sea una búsqueda de la persona que es afectada, de quien padece esa fobia social. Entonces aquí ya tiene que tener un reconocimiento de esas dificultades, de esas fallas en la estructura, que es algo muy difícil para perder una persona tan joven, que de pronto no tiene la certeza de lo que está pasando, ¿cierto? Esto es un primer contexto. Y el segundo es que de pronto esto se le facilitaría un poco más a una persona más estructurada, a una persona mayor, por decirlo de alguna manera, pero todo esto requiere un diagnóstico, una intervención, porque ya nos está diciendo que no solamente entra aquí un psicólogo, sino que también podría intervenir un psiquiatra si el caso es extremo. Entonces mire todo el panorama como se nos ha abierto este abanico de posibilidades, porque en nuestro sistema de salud, hablemos de los televidentes de Paribuelando con voz, no todos tienen los recursos para ir directamente donde un psicólogo, donde un psiquiatra, y les toca empezar el proceso de ceros. Empecemos ese proceso de ceros y más con esa condición de que sea una búsqueda para un menor de edad, por ejemplo, donde ya estamos notando precisamente que se están agudizando todos estos síntomas. Entonces creo que es mucho que podemos explorar aquí para que demos luces a esos televidentes de Paribuelando con voz. Bueno, uno, hacer un llamado muy especial a que tomemos conciencia de nuestro propio ser, porque el ser humano hoy está abocado a muchísimas cosas, entonces simplemente, ah no, es que él es tímido, y los mismos papás excusamos todas estas conductas que muchas veces. Él es tímido, entonces ya encasillamos, ya encapsulamos la persona, y finalmente el tímido, si es tímido, sufre muchísimo. Entonces, primera recomendación, acudir al centro de la EPS, pedir cita con médico, médico general, y pedir a través del médico general la cita de psicología. ¿Por qué primero con psicología? Porque hay que hacer un adecuado diagnóstico, teniendo en cuenta el DSM-5, que es el que nos rige en este momento, que es con el que hacemos todos los diagnósticos, que nos dice que la persona como mínimo tiene que llevar seis meses bajo esta condición aguda, ¿cierto? Aguda, como mínimo seis meses. Ya después de que se haga un adecuado diagnóstico, pues la EPS asignará como unas citas un proceso terapéutico, ojalá que fuera desde un corte cognitivo-conductual, ¿cierto? Teniendo en cuenta que hay que hacer todo un tema de reestructuración cognitiva a nivel de pensamiento. ¿Eso qué significa para que lo entiendan los televidentes? Es como una reestructura, es como cambiar el chip. Tú tienes un chip de pensamientos negativos, de yo soy feo, soy flaco, soy gordo, no me quieren, ¿cierto? Como todo este tipo de cosas, es empezar a cambiar ese chip, esa es la reestructuración cognitiva. Finalmente, yo no soy psicóloga cognitiva, pero se pueden usar técnicas cognitivas que son valiosas. Y trabajar desde la terapia gestáltica, yo trabajo desde la terapia gestáltica, y hacemos todo un trabajo holístico integral en el ser humano, donde miramos pues como todas esas dimensiones para poder generar pues como un bienestar, ¿cierto? Después de esta búsqueda, no sé cuántas citas a nivel psicológico asigne una EPS. Si es con un menor de edad, se puede buscar ayuda dentro de la institución educativa, ¿cierto? ¿Para qué? Para que identifiquemos cómo es el joven en clase, cómo se manifiesta, cómo se comporta, si comparte o no con los compañeros, ¿cierto? Si tiene capacidad de expresión, si tiene capacidad de socializar, o finalmente es una persona que retraída y tímida, ¿cierto? Detrás de estos retraídos y tímidos, a veces los docentes son muy bellos, no, yo le soy muy quietecito, él es muy bello, pero qué susto porque detrás de esos chicos hay una cantidad de situaciones muy dolorosas y encontramos también detrás de esa fobia social incluso situaciones de abuso, de maltrato, otras tantas situaciones que hay que mirar con detenimiento. Qué rico que en nuestro país tuviéramos más atención a la salud mental. Yo me sueño en el día en que hagamos protestas para que se refuerce la salud mental, para que apoyemos el tema de la salud mental, porque cada día estamos viendo que se desborda más y más todo este tema del ser humano, pero lo hemos puesto en unas, le ponemos pañitos de agua tibia, luego lo encubrimos y finalmente no. Cuando la persona ya toma conciencia, se responsabiliza, pues empieza a buscar también... Ahora, habría que ver cómo le hablan a uno en la casa o los amigos o los familiares, los primos, cuando se identifica un problema de esos en alguien, ¿cierto? Y ese es un llamado incluso a todos quienes puedan escucharnos, porque uno nunca tiene como la conciencia de qué manera estoy diciendo las cosas. Entonces a uno le dicen, por ejemplo, en el caso mío que me digan, vea, no sea mens hombre, avíspese, vaya y habla ya. Eso en vez de darle valentía a uno, lo acobarda más, pues. Porque es que a uno le dicen como si uno fuera un ser inferior y se refieren de esa manera a uno. Muy complicado. La pregunta que le iba a hacer es, si alguien identifica este problema y nunca hace un tratamiento, qué puede pasar en esa persona. Eso va conectado a otra inquietud que tengo, es si esta fobia social puede ser generadora, en muchos casos, de adicciones incurables. Claro que sí, Luisa Lirio. Pues finalmente la persona decide vivir con su locura o su malestar. ¿Cierto? Ahí hay un tema de que si yo hago consciente incluso mi timidez, mi malestar, mi retraimiento, incluso pues el tema de lograr conseguir una pareja o no, bueno, ya yo decido, ¿cierto? Porque tenemos esa mágica capacidad. Puedo decidir vivir con mi malestar toda la vida o hacerme cargo y responsabilizarme de él. Y el tema es que el peligro es que, como es un tema de fobia social, empezamos a generar, a convertirnos en un problema social. ¿Cierto? Entonces, una de dos, o me encierro y me aíslo, o empiezo a actuar en contra de eso que tanto detesto. ¿Cierto? Entonces vemos los casos de las personas que han maltratado, incluso los que maltratan animales, ¿cierto? Tenemos un tema también relacionado ahí como con esto, que es que buscan un animal para finalmente su compañía, pero terminan maltratándolo porque es tanto el malestar que sienten que tienen que ponerlo en algún lado. Claro que esto nos puede llevar a desencadenar situaciones de abusos, de sustancias, incluso de adicciones sexuales, adicción a la pornografía, cantidad de situaciones que empiezan a desencadenar, incluso en la interacción y la relación con nosotros. Oiga, don Luis Alirio, me dejó usted aquí con una inquietud grandísima, pero eso va a ser solamente para nosotros. Cuando estaba hablando de cuando le dicen así de una forma tan inocente a un jovencito, no, deje la bobada, avíspese. Oiga, ¿cuántas veces no le ha dicho uno al niño, bailele pues a todas las tías, muestre y lo obliga a hacer ese tipo de cosas? Gracias. Sigamos hablando de nosotros eso aquí, porque nosotros ya vamos a regresar aquí en un minutico. Y uno, si uno lo hace, no queda con la sensación de valentía, sino de que hizo el oso. Y sí, señor. Aquí lo seguimos conversando nosotros, pero ustedes no se muevan de sus televisores, que ya mismo regresamos aquí a Parigüeleando con vos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Parigüeleando con vos todas las tardes de 4 a 5, estamos con ustedes y un tema de interés general que nos, con todos estos temas que tratamos aquí, aprendemos todos los días, todos los días. Y con muchos de ellos nos identificamos, como el caso mío hoy, ¿no? Hombre, don Andrés. No, no crea, yo también me identifiqué. Lo que parece que usted es más juicioso, y usted lo contó aquí, a mí no me daba. La fobia social, ese es nuestro tema, esta tarde aquí en Parigüeleando con vos. En estos casos, cuando, cuando, mire, cuando uno busca la ayuda y se decide a buscarla y a trabajar, que es como lo más recomendable, ser lo más honesto, sincero posible con la persona que le va a ayudar a uno. Claro, es lo más importante. Yo pienso, yo siempre le digo a mis pacientes, yo le digo, este espacio es el único espacio donde puedes ser tú mismo. No te voy a juzgar, no te voy a criticar, no voy a decir, eso está bien, o eso está mal, o eso es bueno, o eso es malo, porque ahí entra la persona que tiene sesgos cognitivos que va a decir, se va a reír de mí, se va a burlar, ¿cierto? Llegan incluso pues como con este tema. Sí, porque es que uno le puede dar temor y pena de la psicóloga, ahora hay que ir a pensar de mí o del psicólogo, ¿cierto? Y uno no habla. Pero es que ahí está la primer parte de este proceso tan bonito, estos procesos terapéuticos, porque darse cuenta y querer o responsabilizarse de su situación es el primer paso. Para lograr salir de ese lugar, ¿cierto? Es el primer paso. Ya de ahí para allá empieza todo un proceso de autoobservación y de no juzgar. Yo siempre le digo también a mis pacientes, no te juzgues, simplemente obsérvate. Vamos a hacer un ejercicio esta semana, obsérvate en todas tus actuaciones, qué sentiste, cómo te sentiste, dónde lo sentiste. Como les digo, yo trabajo en la terapia gestáltica y es muy bonita porque siempre nos invita dónde sientes ese miedo, ubícalo en tu cuerpo. Y me dicen, no, es una presión en el pecho gigante, no, es acá en el estómago. No, yo siento que se me va a caer el rostro, que me están llamas el rostro. Entonces, empezamos a identificar esas partes del cuerpo y a conectarnos finalmente como con esos miedos o esos temores que tenemos. Bueno, pero ahorita alcanzamos a desglosar muy bien, por ejemplo, con lo que hablábamos de los jóvenes o de los niños. ¿Cuál sería ese proceso para llegar a un diagnóstico? Pero también ya en esta parte nosotros tenemos información sobre la Asociación Psiquiátrica Americana que establece también unas pautas de diagnóstico y creo que aquí podríamos profundizar un poquito más cuando ya son casos que no tocan simplemente algo que estamos desconociendo, sino que ya están afectando a una persona en su conducta que ya no requiere solamente un tratamiento psicológico como en el caso del niño que dijimos, por ejemplo, si no lo pueden atender en la EPS o algo, incluso puede acudir al psicólogo del colegio. No, estamos hablando de psiquiatría. Entonces, aquí, ¿cuáles son de pronto esas diferencias o cómo se agudiza toda esta situación y el diagnóstico y tratamiento posterior a esto? Bueno, desde la parte psiquiátrica hay que tener mucho cuidado porque muchas personas empiezan a sentirse mal o después, digamos, de una crisis de pánico acuden a médico general y el médico general normalmente recomienda o receta la pastillita, ¿cierto?, para dormir, para... Con el paréntesis, ¿qué es la crisis de pánico? ¿Qué siente esas personas? ¿Qué siente la persona? ¿Qué siente para saber? Siente que realmente se va a morir. Esa es la primera que te digo. Yo me estaba muriendo. Yo sentía que me iba a morir. La crisis de pánico puede generar temblor, sudoración, aceleración cardíaca. La persona realmente siente que ya, que ya se va a morir, que no es capaz, ¿cierto? Con altos niveles de ansiedad y que finalmente la lloran, tiemblan, ¿cierto? Para ser pues como muy gráficos en lo que siente la persona. Hablamos de cuándo se acude a la parte psiquiátrica, ¿cierto? O no, les decía antes, mucho cuidado con el tema de la automedicación. No, es que me dijeron que esta pastillita que es muy buena, entonces me la voy a tomar todos los días por la noche y empiezo a sentirme muy bien, ¿cierto? Entonces es muy respetable, pero hay que tener muchísimo cuidado porque finalmente lo médico o lo psiquiátrico hace bien o nos cae bien cuando realmente dentro de nuestro sistema biológico, nuestro sistema químico, hay algo que no está funcionando y que necesita esa pastillita para compensar esa falta, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado porque muchos medicamentos incluso van relacionados con temas de esquizofrenia, con temas de patologías graves que decimos, no, es que esto me sirve para la ansiedad, entonces simplemente me lo tomo, hay que tener mucho cuidado con eso. A mí me parece muy importante el trabajo interrelacionar psicólogo-psiquiatra, ¿cierto? Porque finalmente para llegar a un ámbito psiquiátrico tuvimos que haber pasado un campo psicológico y afectivo-emocional que solamente el psicólogo tiene pues como acceso a él, ¿cierto? Entonces ese trabajo tiene que ser un relacionadito, ¿cierto? Terapia psicológica y seguimiento psiquiátrico. Entonces, aquí sería el trabajo interdisciplinario que generalmente estamos asociando. ¿Y qué expectativa tenemos de estos tratamientos? ¿Esto se puede dar a largo plazo, mediano plazo, corto plazo? Pues sería muy subjetivo hablarlo, pero sí para que esos televidentes de pronto puedan tener una expectativa de saber qué es lo que sigue, porque es algo que para muchas personas va a ser nuevo y entre más conozcamos de lo que puede suceder, pues obviamente más vamos a cumplir con el objetivo del programa. Bueno, cuando hacemos el diagnóstico miramos en qué estado se encuentra la persona, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo lleva expuesto a esta situación? ¿Cuántas áreas de su vida se han visto seriamente afectadas? Y hacemos un plan de intervención, ¿cierto? Y se proyecta de acuerdo a la necesidad de la persona, 12 sesiones, 16 sesiones, incluso se puede ir a más sesiones. Desde mi ámbito, desde mi enfoque psicoterapéutico, como les decía, yo soy humanista gestáltica, yo trabajo mucho desde lo fenomenológico, ¿qué es eso? ¿cierto? Eso que surge en el momento, ¿cierto? Yo puedo llevarme un plan de trabajo para mi paciente este día, pero él me llega y me dice otra cosa y me dice, mira, nunca había sentido miedo de las arañas y estuve en una finca este fin de semana y casi me muero porque vi una araña. Entonces empezamos a correlacionar que ya no es una fobia social que viene directamente relacionada a estar expuesto en público o al encuentro social, sino que también hay una fobia irracional que es a las arañas, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de lo fenomenológico, eso que emerge en el momento, ¿cierto? Entonces es muy subjetivo decir en este momento con cuántas sesiones una persona se puede sentir bien. Yo siempre insisto, el primer paso, el querer ir, el día que decidimos ir y que dije, yo necesito ayuda, ese día ya empezó la curación, por decirlo de alguna manera, no me gusta hablar de personas enfermas, pero ese día empezó el proceso terapéutico. Julia, ¿usted podría mencionar algunos casos que ayuden a ilustrar, es decir, como medio haber situaciones que uno puede identificar después de escucharlas en personas cercanas a uno, ¿cierto? Pues obviamente sin decir nombres de nadie, sino que, vea, yo por ejemplo atendí tal caso, tal otro, ¿podría mencionarnos algunos? Claro que sí, atendí a una joven de 16 años, de grado 11, pánico terrible, con crisis de estar en Sameín, en Sameín, de tomar floxetina, nuestra famosa floxetina, ¿por qué? Por miedo a una exposición, miedo o temor excesivo a simplemente compartir con un grupo de compañeras, a sentirse que no, no estoy siendo reconocida por mi grupo de amigas, ¿cierto? Y ahí empezamos todo un proceso desde su autoestima, ¿cierto? Desde su autoestima y pues ha salido adelante a la tercera sesión, le pedí que dejáramos la pastillita, muy atrevida, pero logramos y ya, llevamos dos años en proceso terapéutico, se graduó, pasó a la universidad y está relativamente bien y hace seguimiento mensual, ¿cierto? Porque la idea no es desconectarse del psicólogo, sino tener pues como ese acompañamiento. Juliet, qué bueno que aprovechemos para que nutramos el programa precisamente con todos esos testimonios y ahorita quisiera como que hiciéramos alusión a uno de los que nos mencionó, recuerda don Luis ahorita cuando nos decía que había un personaje, un señor muy tímido y que el padre quería que manejara la empresa y a él le generaba mucha dificultad para manejar la empresa porque no le gustaba, porque precisamente tenía pánico a liderar reuniones y todo esto. Aquí, retomando ese tema, qué expectativas se pueden tener o qué expectativas puede tener una persona como estas para saber, bueno, definitivamente yo sí puedo asumir esta responsabilidad porque con un tratamiento terapéutico y si es del caso tratamiento psiquiátrico con medicina, yo puedo superar esta situación y definitivamente podría liderar esta empresa y aquí pues ya el negocio familiar tiene unas repercusiones pues imagínese la responsabilidad tan grande o definitivamente decir, no, esto no es lo mío, voy a dar un paso al lado, se doy liderazgo, estas son situaciones complejas, retomemos ese tipo de situaciones también para ponerlas en contexto de lo que se puede y no se puede lograr con la terapia. Bueno, este joven tiene 29 años, surge la necesidad, lamentablemente el ser humano siempre llega al psicólogo cuando tiene ya una crisis, cuando ya finalmente se quemaron todas las otras opciones y decimos, pues bueno, finalmente el psicólogo, ¿cierto? Tiene 29 años y ya pues desea retomar la empresa, siente, hay un tema de relación paterna muy fuerte, ¿cierto? Altos niveles de exigencia desde lo paterno, entonces él dice, pues mi papá me ha dicho esto, me ha dicho, digamos, es que usted sí puede, es que por qué le da pena, es que deje de ser miedoso, es que deje de ser temeroso, es que, ¿dónde aprende usted a ser así? Y eso antes ha reforzado sus carencias, ¿cierto? Con él que estamos trabajando, estamos haciendo una reestructuración cognitiva y estamos haciendo un reconocimiento. La última vez que tuve sesión con él le dije, finalmente identificas que eres valioso porque ahí parte, ¿cierto? Soy valioso independiente de qué piensa mi mamá, qué piensa mi papá, qué piensan los demás, ¿cierto? Y a partir de ahí empezar a que él se autorreconozca y diga, bueno, finalmente este soy yo porque la persona con fobia social finalmente no sabe quién es él, no se reconoce, no conoce sus habilidades, no conoce sus necesidades porque para poder llegar a decir eso tengo que conocer mis habilidades, realmente tengo la habilidad de gerenciar una empresa y eso no necesita que tenga fobia social o no. ¿Qué es eso de habilidades? Porque aquí dice que una de las razones por las cuales uno puede tener esa fobia es no tener las habilidades sociales bien desarrolladas, ¿cuáles son las habilidades sociales? ¿Cuáles son las habilidades sociales? Luis Alirio, me encanta ese tema, incluso se los propongo para un próximo encuentro, habilidades, desarrollo de habilidades sociales en niños y adolescentes, nuestra sociedad está careciendo de habilidades sociales, las habilidades sociales tan básicas, esa urbanidad de Carreño, Luis Alirio, saludar, sonreír, mirar a los ojos, ser mirado a los ojos, el fobico social, teme muchísimo ser mirado a los ojos, es una persona que normalmente siempre o este seño es muy, muy marcado en ellos, toda esta parte frontal se contrae como mecanismo de defensa, entonces saludar, sonreír, mirar a los ojos, dar el primer paso en una conversación, presentarse, poner conversa, el tema, esas habilidades, esa urbanidad de Carreño que la hemos dejado y que sería rico retomarla en nuestras familias con nuestros niños, con nuestros adolescentes, simplemente empezar a decirles, venga, cuando nos llevamos para esta casa, mira, vamos a saludar, vamos a decir buenos días, vamos a decir buenas tardes, vamos a dar las gracias, son habilidades sociales que empezamos a enseñarle a nuestros niños para que se empiece a generar esa capacidad de interactuar en determinado contexto, es decirle, este espacio, digamos, estamos en un restaurante con los niños y le permitimos a los niños correr, no, niños, estamos en un restaurante, ahorita vamos a ir al parque, este no es un espacio para correr, entonces empezamos a introyectar en el niño un comportamiento social adecuado. Oiga, Luis Alirio, eso no bueno otra vez de reavivar la urbanidad de Carreño, no, eso no bonito, sé que ahí mismo nosotros reaccionamos porque nos tocó mucho precisamente dentro del proceso de formación, pero entonces aquí pues ya nos vamos a ir a unos mensajes, también nos queda en el tema de las habilidades sociales, qué bueno aprender a diagnosticar, pues no es a diagnosticar porque no vamos a ser médicos y la familia recuerden, esto es con los médicos, pero por lo menos a entender un poquito qué está pasando con nuestros hijos, con nuestros niños, cuando les inculcamos todo esto y ni siquiera así encontramos respuesta, lo dejamos planteado para ahorita. Claro que sí. Hay expresiones que ya se nos volvieron paisaje y las decimos y parte sin novedad, como que, ah no, es que eso todo el mundo lo dice, pero es que uno no sabe las consecuencias, usted es que es bobo, mijo, por Dios, eso puede generar una cosa muy horrible en uno cuando le dicen eso, usted es que es bobo, mijo. Oiga, como que lo escuchamos mucho de chiquito, ¿cierto? Porque eso, ahí mismo nos quedamos pensando, nos quedamos pensando, don Luis Alirio, ahorita hacemos catarse juntos, ¿le parece? Vale. Pero mientras tanto, yo los acompaño. Ágale pues, aprovechémosla, nosotros nos vamos a ir a los mensajes institucionales, ya seguimos parigüeleando con vos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Bueno, ya nos estamos acercando al final, hombre Andrés, parigüeleando con vos, ¿qué es la fobia social? Es el tema de conversación que tenemos esta tarde, pues tratemos en este espacio, en este último espacio de ver a qué conclusiones llegamos y sobre todo que nos quede claro, hombre, ¿cómo podemos evitarle a la gente, a los hijos, a los sobrinos, no sé qué, a quien podamos una fobia social? Porque con eso se sufre inmensamente. Es más, yo creo que una cosa de estas llevada al extremo lo puede llevar a uno al suicidio, ¿no? ¿Ha habido casos, ¿cierto? Claro que sí, claro que sí. Entonces, me gustaría, como pensar en ciertas cosas que le dicen a uno a veces en la casa o le dicen los amigos como lo que dijimos al principio, al principio no, antes de ir a los últimos mensajes. Usted es que es bobo, mijo, vea, usted perdió el año, no se fija que, vea, su sobrino Humberto, ese sí es buen alumno, ese sí se maneja bien. Es comparación. Una comparación, eso es muy terrible, ¿cierto? Vea eso, como se ensució la ropa, vea, como se volvió, parece una cucaracha, pues cosas así que se le suele decir al niño y uno entiende, la mamá está maluca, la mamá le toca la barra o pa y lidiar con todo eso, entonces se molesta, a veces no pensamos mucho en ver cómo decimos las cosas, lo que me hace pensar esto es que, pues mamá, nunca ha existido como un curso para ver cómo le hablo a los niños. Luis Salirio y Andrés, tocan un tema bellísimo y valiosísimo, yo trabajo maternidad consciente y paternidad consciente, y ahí entra todo lo que ustedes me están diciendo, cuando tenga mis libros terminados, por acá nos veremos, maternidad consciente y paternidad consciente, surge de la necesidad de trabajar en los colegios e identificar que finalmente ejercemos una maternidad, no ejercemos una maternidad, padecemos la maternidad, ¿cierto? Padecemos la maternidad y la paternidad ni se diga, finalmente ni existe, ¿cierto? Y más en nuestra cultura paisa donde la figura materna ha sido tan subvalorado, ¿cómo se dice? Antes se ha sobrevalorado y se ha dejado de lado esa conciencia, activar esa conciencia en relación con nuestros hijos. Claro, frases como usted no sirve para nada, listo, es que dejó la habitación sin arreglar y ya por eso el niño no sirve para nada, usted es bobo, usted es un menso, usted por qué no hace las cosas como su hermano, como su primo, como su amigo, las comparaciones generan muchísimo daño porque estamos negando la individualidad, ¿cierto? Esa capacidad del ser humano donde yo soy diferente, donde yo soy distinto, donde yo tengo unas habilidades y unas cualidades distintas al otro. Entonces, dentro de la maternidad consciente, así tenga que lavar la ropa, planchar, claro, los quehaceres de la casa cansan, agotan, el cuidado de los hijos incluso está demostrado científicamente que cansa más que salir a trabajar, ¿cierto? Entonces, aparte de eso, llegamos, o las mamás que trabajan por fuera todo el día, llegan a la casa cansados con una cantidad de tareas y deberes académicos y el niño se salió de la rayita, es que usted no sirve para nada, es que usted todo lo hace mal y empezamos a generar un malestar muy grande. Un llamado a los papás, un llamado a las mamás a generar maternidad y paternidad consciente porque es que desde el lenguaje estamos transmitiendo una cantidad de cosas, desde nuestras actitudes emocionales hacia nuestros hijos estamos generando una cantidad de cosas. Entonces, atentas, conciencia, maternidad, conciencia es atenta a ese lenguaje, atenta a ese lenguaje no verbal y hacerme cargo de mis necesidades y de mis patologías. Mis miedos finalmente no tienen por qué cargarlos mis hijos, son míos, yo debo hacerme cargo de ellos. Entonces, es un llamado muy especial a los papás, a las mamás, activar esa conciencia en relación con el vínculo materno y paterno porque estamos, los niños están muy carentes, muy carentes y hay una desnutrición afectiva muy grande. Los papás, yo tengo un pacientico hermoso de 10 años en este momento, estoy fascinada con él, es un niño que tiene una depresión grande en este momento y hace poquito tuve sesión con la mamá y le decía, ¿usted le dice que lo ama? No, a mí nunca me dijeron que, y la invité con su mamá y le dije, bueno, vamos a generar abrazos, vamos a generar besos, vamos a generar un te amo y fue una sesión muy especial porque el niño, ella ya empezó a transmitirle a su niño, ella nunca recibió un abrazo de su mamá, pues nunca había abrazado a su hijo, ¿cierto? Aparte que también tiene un papá ausente, entonces es un niño con unas condiciones caminito hacia una fobia social que podemos empezar a contrarrestar, pero hay que hacerlo consciente y hay que responsabilizarse de eso y ojo con los prejuicios, hasta yendo al psicólogo, está loco, está loca, ¿no? Bienvenidos todos a estos procesos que son bellísimos y nos ayudan a vivir mejor. No, y otra cosa es en esa educación, como dice usted, paternidad y maternidad conscientes es construir pensamiento y actitudes éticas, ¿cierto? A uno le dicen no diga mentiras, a uno le dicen no robe, a uno le dicen respete a los mayores, pero nunca le explican por qué no debo decir mentiras, por qué no debo robar, por qué tengo que respetar a los mayores, eso no se lo explican aún. Ni siquiera lo recuerda con el mensaje positivo de por qué ser honesto es positivo, por qué... Y siempre nos han dicho la ética es la razón de la moral, si a usted le dicen respete a los mayores le deben explicar por qué hay que respetar a los mayores. Y tenemos una generación que ya las palabras casi no hay una percepción auditiva o una acogida auditiva, hay una necesidad de ejemplo, entonces yo digo no diga mentiras, pero yo soy la primera que digo mentiras, sea honesto, pero yo soy deshonesta, con los niños cómo podemos trabajar los valores, incluso hay un libro muy bonito en este momento que es un cuento, los cuentos clásicos, el pastorcito, mentiroso, el sastrecillo valiente, todos estos cuentos clásicos y a través de ellos podemos trabajar valores como la honestidad, la responsabilidad y la lectura del cuento en la noche es fundamental, la recomiendo muchísimo porque genera vínculo en estos tiempos tan escasos de tiempo y podemos generar todas estas interacciones tan valiosas y nos ahorraremos, ahí es que yo les digo a los papás, si ustedes hacen un buen trabajo en estos primeros cinco o siete años, nos ahorramos mucha plata de psicólogo de ahí en adelante y muchísimos otros problemas a nivel de colegio. Luis Alirio, aquí nos dejaron a nosotros una tarea ya, nos va a tocar hacer un programa, tocar no, creo que lo vamos a hacer con mucho gusto, yo le vi la carita ahorita sobre urbanidad de Carreño, hay que retomar eso por ahí de alguna manera, pero entonces a usted también le vamos a dejar una tarea para el final del programa, ya usted ha estado en un proceso reflexivo en todo este último segmento, pero entonces lo que le debe quedar a los televidentes de Parigüeleando con vos, esa idea de la fobia social, entonces, cómo entenderla y cómo tratarla muy brevemente, cómo evitarla, sí señor, evitar la prevención también, que nos quede aquí ese mensaje a los televidentes de Parigüeleando. Cómo entenderla, primero que todo, no es una bobada, si alguien en su familia puede ser pequeño, adulto, manifiesta conductas inapropiadas y que estén generando malestar, hay que ponerle cuidado porque finalmente son síntomas de alarma, lo que decíamos ahorita de la timidez, de la persona introvertida, con ciertas características, hay que empezar a mirar, bueno, qué está pasando, no va inmediatamente a hacer el diagnóstico, es que este ya sufre de fobia social, no, mucho cuidado con eso, la fobia social solamente la diagnostica un profesional calificado, segundo, cómo evitarla, hagamos un ejercicio de maternidad y paternidad consciente, desde el amor, desde el respeto y desde los límites también claros que son importantes en nuestros niños y si en algún momento nos sentimos mal o empezamos a identificar conductas que no son adecuadas y que nos están generando malestar en nuestros entornos, no temamos en buscar ayuda, sea por medio de la EPS, las cajas de compensación también tienen el servicio de psicología, también es importante para las personas que no tienen pues un acceso económico a la parte psicológica y terapéutica, se puede buscar por estos medios, lo importante es reconocer que necesito ayuda y empezar a buscarla. Bien, Juliet Zapata, psicóloga humanista, yarumaleña como yo, a mucho honor, a mucho honor, paisana, oiga, muchas gracias por venir, con mucho gusto, va a haber que hacer un programa por lo menos una vez con Juliet, para que aprendamos a vivir hombre. Sí, sí, nosotros aprovechemos la W Salirio porque después de este programa yo creo que usted y yo nos quedamos haciendo catarsis con Juliet. Bienvenido. Pero mientras eso pasa, hombre, nos tocó despedir el programa como todo lo bueno, esta es la frase recurrente en Pariboleando con vos, lo bueno dura poquito y este programa se acaba por hoy, pero ustedes siempre nos acompañan a las 4 de la tarde con repetición, al día siguiente a las 10 de la mañana. Agradeciéndole a nuestra invitada, don Luis Salirio, a ustedes, su compañía, nos despedimos por hoy y nosotros seguimos aquí en Pariboleando con vos por Telemedellín, siempre con vos. ¡Gracias!